Ya de joder el maldito carro, quédate quieto muchacho el coño. Escucho de zumba el carro, ve. Escucho que mi mano, que todo bien. Ok, adiós y por qué. Echarme tres juguitas a verla ahí. ¿Tres jugos? Sí, está. A ver que ustedes cuando andan juntos hasta... Yo les tengo miedo cuando ustedes andan juntos. Escucho de zumba el carro, ve. ¡Ay, tío! Cogenla suave, cónganla suave, compa. Deje el aguachazo, mi hermano, que estamos trabajando. Oye, ese granito que tiene en el loco, ¿eh? Ese granito es un frijol que me lo voy a comer con arroz ahora. Deje de mover el carro, hermano. A ver, a ver. Esas monedas, Maragucho. Esas son mías. ¿Dónde están ahí? Ve, aquí tienen mis pesos. Coge, 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 coge. Esa es. Ya está perdió aliento. Ya está caliente. Deje de joder, el maldito carro. Quédate quieto, muchacho. El coño. Pero si quédate rápido, vale. Esta verga ahí para pagar tres mil pesos. Ah, vayan, vayan pagando, vayan pagando, vayan pagando que el sol está caliente. Ahora, ahora, pero calma también. La bulla. Es la bulla. Es la bulla. Ustedes son como payasitos cuando andan juntos. El coño. ¿Quien va pagar tú? El coño. Me va pagar ahí. ¿Quien va pagar? Te la repela. Va. El coño, hombre. ¿Qué? ¿Qué le Bertén? No le pone pestebre una prueba. Compadre, deje la maldición con el carro, muchacho, el coño. pero deja la huya vale ven acá gordito quien va a apagar los jugos no sé, cálmate no, cálmate no no, cálmate no, a mi no me van a gastar el muñequito aquí ay hermano del jugo, quien va a apagar el jugo no tenemos plata ya compa, compa, dejen la huachafa dejen la huachafa y vengan a apagar los jugos vengan a apagar los jugos vengan a apagar los jugos vengan a apagar los jugos, déjense la huachafa que yo lo que ando es trabajando dejen la huachafa, dejen la huachafa dejen la vainita váyanme los jugos porque bueno dale, dale, dale vengan a apagar los jugos, que esto es un muchacho de coño, compa, compa, dejen la huachafita dejen la huachafita dejen la huachafita el pelado, el pelado casi le llega a la moto, pero está con la huachafa ahí también déjate quieto, pelado vamos corre, pelado, corre pero que ha pasado pero que ha pasado que es todo, compa ay, lo jugo, compa, váyanme los jugos váyanme los jugos, compa váyanme los jugos compa, váyanme los jugos porque vamos a tener problemas, compa ven, venga, compa, venga la serieada, venga, venga, compa, venga compa, venga, compa, venga ¿Tú vas a pagar los jugos? No hay plata. Está diciembre. Pero ven acá, échate para acá. Ven acá, pero échate para acá. Porque ustedes van a pedir jugos si no tienen plata. No lo tenía usted. Pero ustedes tienen que decirme a mí, Maracucho, regalan los tres jugos, que tal, que el 31 está en aguinaldo y yo se los regalo. Ustedes no van a estar con las huachafas pidiendo jugos porque ustedes de la gana. Ah, pues. Páguenme los jugos, compa. Para allá los jugos, para allá los jugos. Para allá los jugos, para allá los jugos. ¡Corre, perra, corre! No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Pállelo, no! ¡Pállelo, no! ¡Pállelo, no! ¡Pállelo, no! ¡Pállelo, no! ¡No puedo hacer su perción! ¡Vaya, ruta para la rueda! Esa es culpa del pajarito ese también.